¿Qué tal simmers? En este video les voy a enseñar algo que muchos de ustedes me han pedido mucho Que me han estado ahí pidiendo en los comentarios de todos los videos de los simmóviles Bueno, el caso es de que en este video les voy a enseñar sin antes de comprar esta cosa rara Que dice que vamos a explicar una nueva historia Pero bueno, el tal caso es de que, bueno, vamos a ponerle, no lo vamos a saber dos sino después El caso es de que en este video les voy a enseñar algo que ustedes me han pedido mucho Creo que ya lo dije, ¿no? Y pues nada, comencemos con este raro video Sin antes de decirle que siquiera que le ayude con los simmóviles Pueden pasarse por las páginas de Facebook que les dejaré en la caja de comentarios Ahora sí, comencemos con este raro video Y bueno, muchos de ustedes me han pedido en los comentarios Aquí les voy a mostrar algunos comentarios Por cierto, un gran saludo a todos ustedes Bueno, el caso es de que en este video les voy a enseñar Cómo jubilar, cómo hacer crecer a tu simm bebé, sin pequeño, sin adulto, bueno, etc El asunto de esto es de que lo único que tienes que hacer con ellos es interactuar, interactuar Y seguir interactuando con ellos hasta que te aparezca nada más y nada menos Que este pastelito que podemos ver acá Con el cual nuestro simm va a pasar de ser, no sé, preadolescente creo A ser un adulto, así que lo vamos a tocar Y acabamos de ver que se acaba de estirar Y se convirtió en un adulto Como lo podemos ver aquí ya tiene su barbita Y tiene, bueno, otra cosa Ahora vamos a ver de este lado Y es increíble que estos todavía no se... Ya les tocará mudarse para así que este sim que está aquí Tenga su propia familia Y a estos dos ya les toca irse a lo que viene siendo el otro mundo Y vengo, aquí ya lo tenemos en el baño con el padre O no sé quién sea realmente Ah, no, es el abuelo de él Increíblemente ya está algo grande Los dos tienen la misma edad Solo que este ya tiene más tiempo Bueno, creo que los dos tienen el mismo tiempo Bueno, el caso es de que vamos a ponerlo a que discutan un poco Mientras que yo les muestro el cuadro actual de la nueva generación que tenemos aquí Bueno, la nueva generación, ¿no? Porque ya se tienen que ir estos cuatro que están en medio Comenzando este también Hasta terminando con este de Rackard Vamos a ver lo que vino siendo la segunda generación Bueno, ahorita que se quite esto Aquí podremos ver que está la segunda generación Y la primera generación que igual fue nada más de dos sims O creo que de tres No me acuerdo de cuánto sim fue la primera generación Sí, fue la... increíblemente Aparte de ser una de las generaciones más largas Más largas ha sido una de las generaciones más extensas Ya terminaron de pelearse Ni me acuerdo que los puse a hacer Bueno, el caso es de que aquí ya tenemos a nuestro sim Espero que este es lo logre que hacer Y ustedes me pueden dejar en los comentarios ¿Qué nombre quieren para los futuros hijos de este? Que vendría siendo la cuarta generación de esta serie Y bueno, espero que les sirva este pequeño consejo No se les olvide suscribirse, regalarme un honor Y seguirme por mis redes sociales donde subo cualquier contenido extraño Así que si ven a un sim con un pequeño pastel encima de ustedes Ya saben que es momento de crecerlo, jubilarlo o mudarlo de casa Y ahora sí me despido y nos vemos hasta el próximo video De cualquier juego que suba a mi canal Ya sea de SimMovil, de SimFerPlay, de SimCity o de cualquier otro juego No se les olvide suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún video Igual para que les llegue la notificación Ahora sí, hasta luego No sé cuantos veces ya dije hasta luego Pero bueno, hasta luego No sé cuantos veces ya dije hasta luego